Renault Captur, Peugeot 2008 y Opel Corsa son los vehículos fabricados en España que se cuelan en el top 10 de los modelos preferidos por los compradores europeos. El B-Sub de Renault se perfila como el preferido entre los coches made in Spain, una montura que se fabrica en Valladolid y que se consolida como el modelo español más vendido en el viejo continente durante el pasado mes de julio, ocupando el puesto número 5 del ranking. Justo por detrás de él, en sexta plaza, se coloca el Peugeot 2008, otro modelo del segmento B-Sub que se monta en la factoría que el grupo PSA tiene en Vigo. Otro exitoso coche del grupo francés fabricado en España, concretamente en Zaragoza, es el Opel Corsa, que ocupa la octava plaza del top 10. El Volkswagen Golf continúa con su reinado en Europa, ya que un mes más se posiciona como el vehículo más vendido en el viejo continente. Por detrás de él, completando los tres primeros puestos de honor, se sitúan el Renault Clio y el Skoda Octavia. Cuarto es el Peugeot 208. Completan los diez primeros puestos de la clasificación el Volkswagen T-Roc, Sandero y T-One, en séptima, novena y décima plaza respectivamente.